En el Centro Cívico del municipio de Huamantla se desarrolló este 25 de noviembre la octava feria del empleo de este año. Empleadores destacan los beneficios que les generan este tipo de espacios, principalmente en los tiempos de reclutación. Es el caso de María del Rosario Viveros Ochoa y Yadira Galeano Sánchez. Sí, sí hay mucha gente que se interesa, a lo mejor muchos no cubren con el perfil, pero sí tenemos bastante población que se interesa en las vacantes. Bueno, para nosotros es muy favorable, nos facilita mucho el reclutamiento y nosotros como son vacantes foráneas nos sirve mucho el personal que nos busca. Es una empresa que ofrece competencias a nivel internacional porque realmente nosotros somos una empresa transnacional y entonces lo que buscamos realmente en todos los empleados son que tengan las suficientes competencias para poder estar dentro de la empresa. Bueno, es buena en el sentido porque muchos jóvenes desempleados, muchos jóvenes que realmente no conocen a lo mejor los servicios que presta la empresa o algunas otras empresas, en general para nosotros son buenos por la cuestión de los chicos, la mayoría de los estudiantes a veces buscan un empleo de medio tiempo para poder solventar los gastos de la escuela. Parte importante de quien se suma a estas ferias es la capacitación para el trabajo, a fin de poderse integrar al sector productivo mediante la actualización del conocimiento. El área de vinculación de COMPETE, vincular con las empresas precisamente, buscar precisamente la promoción de cursos que se imparten en el plantel, que es capacitación para el trabajo, para todas las personas que lo demanden, para que puedan incorporarse a un corto plazo. En un ciclo escolar el alumno puede capacitarse con nosotros, empezar de cero o inclusive en el sector productivo puede también llevarse acuerdos de colaboración quienes buscan una vacante revelan que acercar este tipo de actividades les permite el trato directo y agilizar la contratación o una respuesta inmediata para integrarse a otra área. Y pues qué bueno que organizen estas ferias del empleo, porque la verdad la situación está como para darse lujos y que nos den oportunidad de encontrar un buen trabajo, porque aquí en Huamantla ya uno busca trabajo, que ya que hasta 35 años, ya más grandes ya no. Entonces, pues qué bueno que aquí se están aceptando de todas las edades. Pues es necesario, creo que habemos muchos desempleados y es una oportunidad para acercarnos a las empresas. Bueno, me he acercado, he hecho el recorrido, hay algunas opciones, algunas pues no reúno el perfil, pero pues esperemos que encuentre una opción para mí. Durante la Feria del Empleo se presentaron más de 500 buscadores, donde la oferta fue variada para distintos niveles de formación académica. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.